Hola, soy Piero Arroyo Lizano, estudiante del quinto ciclo del Instituto Cumbre. Desde pequeño tengo dos grandes pasiones, que son cocinar y viajar. Ahora, gracias a la gastronomía, puedo cumplir ambas. Les cuento que en un par de semanas estaré viajando al restaurante Botic, ubicado en la ciudad de Girona, en España. Este restaurante cuenta con dos estrellas Michelin y un Sol Rexol. Iré por seis meses, tiempo en que aprovecharé hasta el último minuto para aprender y terminar de pulir mis técnicas culinarias. Este Sol es el inicio de un gran camino, porque la gastronomía y tú lo pueden todo.